Amigos y amigas, bienvenidos. Esto es Full Contact TV, el único programa de la televisión argentina dedicado exclusivamente a los deportes de combate y las artes marciales. Soy Julián Alalouf, quinto Dandes y Palki, cinturón negro de Full Contact y cinturón negro de taekwondo. También me pueden conocer como Julián el Hermoso, porque este rostro nunca sale golpeado en los combates. Estoy acompañado por Leandro Loyácono, cinturón negro, tercer Dandes y Palki, cinturón negro de Full Contact y periodista deportivo. También me acompaña Luciano Loyácono, cinturón negro, primer Dandes y Palki y licenciado en alto rendimiento. El día de hoy tenemos un invitado muy especial con un arte más que especial. Vamos a dar un aplauso y la bienvenida por favor al profesor Alejo López. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Sentémonos. El profesor Ale López es profesor de Capoeira. Capoeira, ¿quién no vio una película de artes marciales donde aparece un ninja, uno de Kung Fu, uno de Karate y siempre aparece un brasileño con unos movimientos raros y siempre está en todos lados? Pero ustedes no saben lo que es el Capoeira, alguno quizás sí. Así que el día de hoy tenemos a un especialista, a un profesor, a un profesor joven que tiene un grupo joven y que está haciendo su historia y vamos a hablar sobre Capoeira. Perfecto. Mucha gente empezó Capoeira solo por ver películas. Eso pasó, en el ir de Capoeira pasó mucho tiempo. Es que es muy atractivo cuando muestran ese tipo de movimiento que parece como que son intocables de alguna manera. Bueno, eso es interesante de la parte marcial porque trabajamos mucho la manera en que esquivamos o pintamos, llamamos los movimientos, para no ir al choque. Esa es una característica del arte. Hablemos de los orígenes del Capoeira porque hay mucha fantasía pero hay una sola verdadera historia. ¿Cómo es el Capoeira? ¿Es un baile? ¿Es una lucha? ¿Es un arte marcial? ¿Dónde se origina? Yo te diría que es un poco de todas esas juntas. Entonces, arranca, o sea, viene de la diáfora africana que vienen todas las personas esclavizadas del África hacia el continente americano, en este caso a Brasil, allá por el 1500. Y desde ahí empieza todo un proceso que fue transformando y evolucionando la Capoeira como un método o una forma de liberación o de resistencia a esa situación de aquel entonces. Yo había escuchado que alguna gente, claramente estas personas esclavizadas en condición de esclavos, ¿no? Sí. No tenían permitido realizar ningún tipo de práctica de lucha ni de entrenamiento, eran duramente castigados. Exactamente. Entonces, ¿crean este tipo de manera para disfrazar la lucha? Desde ahí viene esta cuestión del baile, de la danza, como siempre estuvo como camuflado toda esa situación. Me dijo, ¿por qué vos comenzaste con Capoeira? ¿Hiciste otra arte marcial? ¿O solamente pensaste con Capoeira y seguiste...? No, arranqué directamente con Capoeira. Viajé a Brasil, estuve mucho tiempo entrenando allá y conociendo un poco la cultura y desde ahí volví y empecé a entrenar. Exacto. Y a dar clases. Y a dar clases. Bien. ¿La Capoeira? ¿El Capoeira? ¿Cómo es? Es la Capoeira. Digamos, un término que es femenino. Uy, yo estaba por decir, ¿qué pregunta? Es el Capoeira. Perdón. Profesor, a veces, las veces que tuve la suerte de ir de viaje a Brasil, he visto gente en la playa con unas condiciones acrobáticas que son envidiables a la hora de hacer Capoeira. ¿Eso es algo que se practica o eso ya es un escalón más, un exceso? ¿Cómo se lo...? Capoeira tiene varias partes. Por un lado tiene la parte cultural que hablábamos antes de toda su historia, toda la parte histórica. Por otro lado tiene la parte de destreza física y por otro lado también tiene la parte de la técnica, que es muy importante. Esto que comentaste es la parte de la destreza física, que hay muchas acrobacias que nosotros utilizamos para esquivar también o para defendernos. Y por otro lado enriquece a esta cultura, llamémoslo, o a este arte, que tiene incluido el idioma portugués. Es una de las mayores difusoras del idioma portugués en el mundo. Y por otro lado tiene esta riqueza que es la unificación de todos estos aspectos juntos. ¿Se golpean de Capoeira? ¿Pueden pegar una bolsa, un poco o algo? En los entrenamientos entrenamos con focos, a veces con bolsas. Lo que sí trabajamos es esto de cómo esquivar esos golpes para poder generar diferentes situaciones de ingresar, entrar. Hay muchas entradas, que después si quieren las podemos ir viendo, que llamamos entradas. Son como movimientos de poder derribar al otro, que sucedía también esta cuestión de los esclavos fugitivos, que en el medio de la selva tenían que ser capturados y tenían que de alguna forma liberarse y salir corriendo. Hay una investigación, un video de YouTube que vi hace mucho tiempo. Ponían a varios artistas marciales y ponían un sensor con un muñeco y veían cuál era la patada más fuerte. Me sorprendió el resultado, fue la de Capoeira, hizo un giro y pegó con el talón y había salido como la patada más fuerte. Me había sorprendido, no imaginaba que podía llegar a hacer... Es más, me sorprendió cuando llegó el de Capoeira a hacer la patada. Hizo un giro, no sé bien qué fue, y pegó con el talón. Lo vi, lo vi el programa que estás diciendo. Y bueno, a ver, yo desconozco otras artes marciales, pero dentro de la técnica hay mucha utilización de la fuerza de la cadera y en la proyección de los golpes y eso hace que los golpes sean bastante efectivos. Claro, yo creo que el impulso del giro hizo que, como decís vos, el tema de la cadera... Sí, perdón, tiene mucho... Llega con tanta potencia. Exacto, sí. Tiene mucha utilización del giro y del golpe más dinámico. Che, no sé ustedes, pero yo estoy loco por ver Capoeira. Bueno, profesor, ¿trajiste algunos alumnos? Vine, vine acompañado, vine acompañado para hacer un poquito. Bueno, suyo, dirija y muestre, ¿qué hay? A ver, venga, acá tengo a mis alumnos. Hola, muchachos, a la cámara saludo, bienvenidos a Full Contact TV. Antes, usted tiene la cinta de profesor. Sí, corda se llama. ¿Corda? Es corda de profesor y hay diferentes graduaciones o niveles. Los chicos son alumnos graduados, que es corda, vermel y azul. Y bueno, así es como cada año se va... ¿Ellos qué nivel serían, vermel y azul? ¿Sería nivel intermedio? Es un nivel intermedio un poquito más avanzado. ¿Y ellos también van algún día a obtener la falla? Claro, claro, esto es un... Bueno, ¿cómo nos organizamos? A ver, ¿qué van a mostrar? No, quería mostrar un poquito por ahí lo que sería la ginga y el desplazamiento. Por ahí, si alguno lo quiere... A ver, vamos con ginga, desplazamiento. Este es el paso básico de Capoeira. Y dentro de esto también tenemos la posibilidad de trabajar los golpes rodados. A ver si podemos trabajar un poco de golpes rodados. Eso. Y fíjense que dentro de eso parece que estamos en un tiempo tranquilo, pero estamos trabajando también en cómo esquivar esos golpes y esa situación. ¿Las manos se utilizan como guardia? ¿Se mueven por algún motivo? Las manos se utilizan como guardia. Hay golpes de mano también dentro de Capoeira. Acá estamos haciendo como una demostración solo de esa situación. Y por otro lado, lo que trabajamos... Perdón. Es en el... Cuando viene un golpe rodado, por ejemplo, lo que trabajamos es salir de alguna manera del golpe o del radio de acción del golpe. Sí, veo como que dentro de ese paso, que aparentemente es un triángulo hacia atrás puede ser. Sí, exactamente. En ese movimiento entro, salgo. Entro, salgo. Lo que los chicos están haciendo es algo de esa manera, ¿verdad? Exacto. No tenemos el bloqueo de los golpes como por ahí en otras artes marciales. Sí trabajamos esta cuestión del golpe rodado, trabajar hacia adentro o hacia afuera. Bueno, continúen, no quiero interrumpir porque me vuelvo loco. Por ejemplo, también esta situación. Pueden hacer medialogo con paso, medialogo con paso. Como dentro del mismo ataque utilizo, él va a patear un golpe rodado, en este caso. Bien. Y él va a trabajar una esquiva de ese golpe rodado ya entrando en otro golpe. A ver, veámoslo. Que va a hacer el mismo golpe, digamos. Medialogo con paso, medialogo con paso. Ahí patea él. Ah, es casi una sincronización perfecta. Pero en realidad él lo que está haciendo es esquivando su golpe. Y atacándolo. Para atacar de vuelta. Ahí él pasó. Y no es una esquiva en sí, sino es como un movimiento del cuerpo que hace salir a la persona del radio de acción. ¿Se puede tocar el piso para girar con la mano o podés no tocar el piso para girar? Se puede hacer, es otra patada, rabada de radio, que sería sin tocar las manos en el piso. Perfecto. Después tenemos también dentro de estas situaciones lo que le comentaba recién a él, que eran las entradas, que por ejemplo el mayor contacto que tenemos, más allá de que, como le comenté antes, hay golpes de brazos o de diferentes golpes que tienen impacto. Tenemos también lo que son las entradas, que por ejemplo uno puede patear un golpe... ¿Querés mostrar vos con ellos, profesor? Una... ¿A usted? No sé si estoy... Vos pateá una armada, por ejemplo. ¿Sí? Y yo voy a entrar acá y entrar a esta situación para derribarlo. ¿Sí? ¿Cuántas... Para hacer una patada, cuánto tiene que... Porque va por un lado, va para el otro, cuando decide, esperamos... No, no, es improvisación pura. O sea, es como dentro de esto... No se anuncia el ataque. No se anuncia. Por otro lado, sumado a todo esto, hay como algo también de la musicalidad, del momento, que es algo que este arte trae. Esto es acompañado con música. Esto es acompañado con música y cada música, y hay cantos en vivo, que cada canto y cada música y cada canto también incita a un tipo de juego diferente. ¿Y la música la ejecutan los propios artistas marciales? O sea, los luchadores. Exacto, sí, sí. O sea, que ellos, además de aprender... ¿Esto se llama shinga? Esto se llama rodacio, sí. Bueno, además de eso, ¿ellos tienen que aprender a tocar música? Aparte, sí. Ahí se pone complejo. Es diferente. Y ahí... También hicimos eso. Y hay competencias de... Lo aprendimos, pero... ¿De esto? ¿Hay competencias... Hay competencias. Por lo general, venía sucediendo que las competencias eran como internas de cada grupo. Por ejemplo, nuestro grupo es el grupo Capoeira Brasil. Nuestro mestre es el mestre Paulino Sabía, de Río de Janeiro. El grupo está conformado por tres mestres. Mestre Paulino Sabía, Mestre Boneco y Mestre Paulao. Mestre Boneco está en la parte más de Estados Unidos y Paulao en la parte más de Europa. Entonces, el grupo está a lo largo de todo el continente, digamos. O del mundo. Bueno, ¿los chicos tienen algo más para mostrar, profesor? ¿Quieren mostrar algo más? ¿Mostramos una hechizora? ¿Puede ser? A ver. Dale. Sería otro de estas situaciones de... Pasa y... Ah, como una tijera. Como una tijera, claro. Ah, mirá. Y de arriba. Qué bueno está, ¿eh? Diferente forma de entrar al contacto con la otra persona. Si me doy cuenta que cuidan mucho al compañero. Lo estamos haciendo de una manera para que se pueda ver. Por supuesto. Por ejemplo, también tenemos, podemos trabajar una armada, una vengativa y el que hizo... Una vengativa. Vengativa es como la que hice recién, pero quien ejecutó el golpe va a trabajar una salida. Por ejemplo, esto es la parte de la continuidad que tiene la capoeira. Aparte de las esquivas y de trabajar los radioacción, él entra y él ya está saliendo a otro movimiento para volver al juego. ¿Qué bueno está? ¿Eh? Podrían hacer la misma. Ah, sí, sí, sí. Sí, ahí hizo un desplazamiento con una U, que es una medialuna usualmente conocida para salir. Profesor, volvemos acá, pero se lo dejo. ¿O usted quiere mostrar algo más con alguno de los chicos? No sé si vos querés aprender un poquito. Me gustaría, me gustaría, pero no sé si soy capaz. ¿Vos pensás que me podés enseñar algo? A mí me parece un tronco, ¿eh? Con las piernas como si estuvieran congeladas. Me da miedo, me da miedo. No, 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 para nada. Todo el mundo siempre me llamó piernas de plomo. Por duras, no, por pesadas. Preguntaba si hay entrada en calor, abdominales, flexión del brazo, correr. Sí, hacemos una entrada en calor, tiene una parte física de entrada en calor, hacemos abdominales, digamos, toda la parte más física y después trabajamos mucho sobre la técnica de los golpes y de la capoeira en sí. Bueno, entonces, sin hablar más, vamos a mostrarme algo de capoeira. Dale, ahí va. ¿Cómo te saluda, profesor? ¿Cómo se saluda? ¿Usted toca en el piso? No, no, no. Nada. No, el saludo capoeira es como normal, así, más playero, por así decirlo. Sí, me gustó que había un buen clima entre los chicos mientras lo hacían. Sí, sí. Nosotros, por ejemplo, en algunos de estos artes marciales, vamos rotando, te toca con un compañero, es un amigo, todo bien, y después cuando te toca con uno que no te gusta, ya lo mirás. Es tu momento, te estaba esperando. Win. Bueno, la base de la ginga, ese movimiento que estaban haciendo los chicos recién, se llama ginga, que es como si fuese, vos antes lo mencionabas, casi como un triángulo que van los pies en el frente y atrás, y la guardia sube acá arriba. Sube acá arriba. Exacto, ahí. Ah, cruza para un lado. Ahí, el brazo del otro adelante. ¿Este adelante? Este adelante y el otro atrás, y ahí cambia al otro lado. Eso. Y va pasando. ¿Sí? Hay como un balance en esto. Ahí va. Que veo que siempre los dos quedan con el mismo pie adelante. Eso. Sí, eso puede ser indistinto. Ah, ok. Voy a ir cambiando. Yo ahí lo cambié y volví, por ejemplo. Bien. ¿Sí? Además se lastiman, ¿eh? Que soy delicado. No. Desde ahí, por ejemplo, tenés una patada. Bien. Que se llama media luz de frente, que es de la base de la ginga. Vos estabas ahí, te quedaste en esta posición. Podés venir acá adelante. Y yo voy a esquivar. Uno, acá. Sí. ¿Y con la pierna de atrás o con la de adelante? Cuando pisás viene esa. Ahí. Eso. Bien. ¿Sí? Me gusta, ¿eh? Me gusta, ¿eh? Y ahí yo puedo esquivar a un lado y a otro. ¿Viste que vos estás patiando? Me cuesta, me cuesta, ¿eh? Sí. Bueno, tiramos una patada vos. Bien, pará. Antes de tirar la patada. A ver si me pega y se termina el programa, ¿no? Voy a explicarte la esquiva que usamos nosotros. Bien. Nosotros, una esquiva básica es la esquiva lateral, que es desde acá bajando ahí. ¿Sí? Como escucharte la rodilla, digámoslo. Esa mano arriba. Eso, ¿sí? Bien. Entonces, vos desde la ginga vas a pisar acá y vas a esquivar ahí. Es que es lo que primero se aprende para que no te peguen en la cabeza. Lo primero que aprendemos en Capoeira son las esquivas. Bien, bien. Entonces, vamos, ¿probamos? Sí, dale, dale. Pisás y esquivás a aquel lado. Yo voy a patiar para allá. ¿Sí? Esperá. Ahí va. Vamos a contar. Una. Ahí va. Dos. Va. Tres. Eso. Y vuelvo al baile. Eso. ¿Al otro lado? Sí. Una. Dos. Dos. Va. Tres. Ahí. Entonces vemos acá. Mirá, mirá que me animó. ¿Viste? Ahí va. Sí, ahí va, ¿eh? Esto te lleva a hacer el movimiento. ¿No? Me gusta, ¿eh? Ahí va. Creo que nací para el Capoeira, ¿eh? Perdón. ¿Quieren probar alguno de ustedes esto que es mágico? Estoy medio duro. ¿Sí? Bueno, primero uno y otro. Perdón, profesor. Pero te lo juro que cuando sentís el baile te lleva a hacerlo de una mano. De una manera hermosa. A ver qué pasa con piernas de plomo verdaderas. ¿Viste más o menos cómo era? Sí, pero... Veníamos acá así. Ahí va. Desde acá va hacia atrás. Y ahí voy, llegando la base arriba. El otro brazo, ahí. Al otro. El que va atrás. Parece que va a ser sumo. El otro adelante. Ahí. Ahí va. ¿Sí? Ahí va. Uno. ¿Bateo yo vos? Vos. Tres. Va. Ahí está, lo sé bien, ¿eh? Eso, bien, ahí va. Ahí creo que ya me maría. ¿Al otro lado? Sí, está perfecto. Va. Eso. Mirálo. Hace bien. ¿A vos? Voy. Dos. Bien. Tres. Tenemos esa patada también en Capoeira. ¿Y esta existe? A ver. Eh. ¿Y con la otra? ¿Sabe patear? Ahí va. Qué grande, quedó de espalda. Ahí dale un golpe en el medio de la columna. Gracias. Eso lo hace bastante bien, ¿eh? Disculpe, profesor. Es que nosotros no tenemos mucha oportunidad de tener la posibilidad a un verdadero profesor de Capoeira. Entonces yo quiero ver si estos chicos que salen todo el tiempo, salen, salen, salen. ¿Qué hacen cuando salen? ¿Bailan? ¿Bailan? Yo soy muy malo bailando. Ah, sí. Marísimo. Bueno, a ver qué tal es pateando. Si es malo bailando, quizás es bueno pateando. Imagínate pateando. A ver, profesor. Vamos, a ver, a ver, ahí. No sé mejor que el... El otro brazo arriba. Al revés, ahí. Al revés, ¿no? Ahí sería. Ahí, ahí, ahí. Ahí va. No, hermano, esto no es el bailando. Primero, voy para allá, va. Uno, bien, dos, perdón, vamos de vuelta, para allá. Te agarré porque él me aceleró y va. Esquive, te esquive, te esquive. Eso, ahí va. ¿Pateás vos? Sí. Súper bueno. Bien. Ahí me hizo otra patada, entonces tuve que esquivar de otra manera. Sí, 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 mirá, eh. Lo están poniendo a prueba el profesor Ale. Tal cual. El giro, el giro que es el estupido. Vamos al giro, ¿verdad? A ver. Es. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Algo que veo que no es muy normal en las artes marciales. Muchas gracias. Un aplauso, profesor. Se aprende rápido la defensa. Eso es muy importante aprender. Si no te bajás, te pegan. Entonces, sí o sí tengo que salir. Es eso mismo, sí. A mí, de las cosas que he probado raras en este programa, raras, distintas a lo que yo hago, creo que esto es lo que más me gustó. La verdad que yo no soy de bailar ni nada de eso, pero esto me resultó muy divertido. Y creo que si me juntara con amigos, me animaría a hagamos capoeira. O sea, es un decir. Cuando yo me junto con mis compañeros de Zipalqui, nos decimos, che, hagamos Zipalqui. ¿Qué hace? No sé, es raro. Ahora quiero decir, dentro de la cultura capoeira hay mucho de esto de la amistad, de juntarse todo el tiempo a practicar capoeira, hacer eso sucede. Y es la misma arte porque al mezclar la música, al mezclar esto de que sí o sí necesitas de mucha gente, el coro, todo eso hace que la gente se quiera juntar, reunir y practicar. ¿Y dónde puede irse a hacer eso? Ah, ¿dónde te pueden...? Tienes razón. Mirá que pregunta es fundamental. Siéntate, profesor. ¿Dónde encuentran los chicos, las chicas, las señoras, los señores, todos, todos, al profesor Alejo para tomar clases de capoeira? Nosotros entramos... En este buen clima, porque te digo algo, no hay cómo ir a un lugar y que te reciban con una sonrisa, que les atiendan, que los chicos estén contentos, que la verdad que en el grupo de él se respira un aire muy lindo de amistad y de paz. Está bueno eso que decís y es un poco así porque todos los que vienen dicen ¡Uh, qué buena onda! ¡Qué bien que está todo! Así que nada, nosotros damos clases dentro de Ciudad de Buenos Aires en Jaramillo 3055, que es en el barrio de Saavedra, y tenemos un convenio junto con la Secretaría de Deportes que damos en el Polideportivo Colegiales, clases para niños, los días martes y para adolescentes y adultos los días viernes. Por otro lado, vamos también afuera, en Pablo Nogués, en el Domo del Vivero, los días lunes a las 18 horas. Profesor, te quiero hacer una pregunta. Hay una chica que vino contigo hoy, ¿verdad? Sí. Ella es alumna tuya. Sí. ¿Podrían vos y ella mostrar algo acá para que las chicas que están viendo digan, che, a ver, bueno, vi a los muchachos que por ahí se tiran unas patadas, por ahí te digan, che, yo puedo bailar, me gusta, me sirve como un buen ejercicio. A mí en la clase me pasa que viene algún chico, yo no quiero luchar, yo vengo a bajar la panza, bueno, usted al grupo de allá. Yo quiero venir, bueno, usted al grupo de allá. Puede pasar que hay gente que quiere una cosa, quiere otra. Pasa totalmente, pasa todo el tiempo. Digo, las chicas que quieren, ¿por qué no muestra si le parece un profesor con ella? Vamos. Espera aquí, ahí va. No sé si se me cae el micro. Ok. ¡Suscríbete! Se ve que se conocen bastante, ¿no? Sí, sí, sí. Estaba viendo que hablaba de esto. Ahora tengo dos, tres preguntas más. Yo te quiero pedir disculpas, pero mientras voy pensando y voy viendo, digo, quiero saber, quiero saber. ¿Cantan ustedes mientras...? Cantamos y todo en portugués. ¿Y podríamos haber cantado o no, no? Podemos. ¿Podemos? ¿Sí? No sé, se me ocurren varias versiones. Una, Leandro y Luciano haciendo capó. Porque nosotros cantamos, podría ser una versión, pero sería un poco ridícula. No, no, no. Ustedes hacen capoeira, pero no los veo todavía a ese nivel. Y ellos mientras hacen capoeira no pueden andar cantando, claramente, ¿no? No, por lo general hay un equipo que, una parte que canta y otra que hace. ¿Y cómo hacemos? ¿Usted puede poner una pareja y nosotros cantamos? Sí, claro. Bueno, sí, es raro, no importa, pero la gente tiene que ver y a veces debe pasar que van a la clase y son tres, ¿no? A veces pasa, pasa mucho, sí. A mí me pasa. A veces tengo 200 alumnos en el lugar, pero un día medio feo. O juega Messi y no viene nadie. Estamos nosotros, nada más. Y están él y yo. Y le dan, no, yo tuve un problema, tuve un problema. No, no me interesan tus problemas. Sí. Este... ¿Pues probamos? Probamos, a ver, dale. ¿Cómo lo organizamos, profesor? Pará, primero saber qué cantamos nosotros. No, nosotros nos vamos a cantar, si no te sabes la canción. Sí, pero podríamos ser... Ahí te aprendes la canción en dos minutos. ¿Cómo sería? No, no, no. A ver, hay canciones. Nosotros tenemos canciones que son larguísimas y son difíciles de responder. Vení, vení. Y hay otras que... Vení, vení. Un coro. Llama a Charlie también. Sí. No, no. Sentate, sentate acá. Ahí. Vos acá, yo me siento acá. Hay otra que llamamos corridos. A ver. Que son cortitas y el coro repite muy cortito. Esta es graciosa porque dice, ¿a dónde va el caimán? Onji va o caimán. Onji va o caimán. ¿Sí? Sí, sí, sí. Es gracioso, pero tiene diferentes significados. Si yo me pongo acá con ustedes. O por no, no puedo hablar portugués. No sé, no puedo hablar portugués. No sé, no puedo. No puedo, no puedo. No puedo, no puedo. Entonces dice... Onji va o caimán, caimán, caimán. Onji va o caimán, caimán. Solo la primera parte. Onji va o caimán. Hasta ahí. Sí, yo voy a decir. Onji va o caimán, caimán, caimán. Onji va o caimán. Va para Ilajimare. Onji va o caimán. Va a jogar a capoeira. Onji va o caimán. Ilajimare. Onde va o caimán, caimán, caimán. Onde va o caimán. Va a jogar a capoeira. Onde va o caimán. Va para Ilajimare. Onde va o caimán. Caimán, caimán. Onde va o caimán. Va a jogar a capoeira. Onde va o caimán. Va para Ilajimare. Onde va o caimán. Ai, ai, ai. Onde va o caimán. Ai, ai, ai. Onde va o caimán. Caimán. Onde va o caimán. Onde va o caimán. Onde va o caimán. Caimán, Caimán, va para Ila de Maré, va a jugar a Capoeira ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!